Sin sal, por favor. Para tres personas, para tres personas, para tres personas, dos o tres. Un jugo de naranja. Un jugo de naranja. Un jugo de naranja. Un jugo de naranja. If you have an hour this week, you can learn a hundred songs on the piano by learning just four chords. Café. Hola. Vaso. Gracias. Dos. Cuenta. Cuenta. Soy. Jugo. Jugo. Dinero. Cuenta. Yo quiero pagar. Pagar. Yo necesito pagar. Uno. Dos. Tres. Un sándwich. Un sándwich. Un vaso de agua, por favor. Baño. Vaso. Yo necesito la cuenta. Yo necesito la cuenta. Tres. atheist. It. No. No. Niña. activated. Es. o. Dish. Tres. O. Mo. Si. Sí. Lo. Pod. 1, 2, 3 2, 3, 4 Yo quiero pagar la cuenta. Yo quiero una ensalada. Yo quiero una ensalada. Yo quiero una ensalada. Yo quiero una ensalada. Yo. Quiero. Una. Ensalada. Un sándwich, por favor. Yo quiero pagar la cuenta. Yo quiero pagar la cuenta. Yo quiero pagar la cuenta. Un sándwich, por favor. Un sándwich, por favor.